Albas Strike es sin duda una de las mejores barajas estructuradas que han salido en años El día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene Vamos a abrir tres copias de esta estructura y con ellas nos vamos a armar una baraja Y también vamos a hacer una demostración de algunos combos, así es que comenzamos Bueno vamos a empezar con el contenido de la baraja Y recuerden que en la parte de abajo se pueden ir a otras secciones Ya sea la parte de donde mostramos la receta o hasta donde hacemos algunos combos Pero bueno vamos a empezar con Tribbrigade Mercuriero Este es muy útil, este lo vamos a usar porque nos ayuda a negar efectos También viene Spring and Skid, este también es muy importante Nos va a ayudar a buscar a nuestra pieza más importante que es Branded Fusion The Golden Sword Soul, este que es Mirror Jade Este es el monstruo jefe como tal y tiene un efecto bastante poderoso Más adelante lo vamos a ver Y este es Lubeleon, este es digamos la contraparte de este de acá Entonces uno es como de hielo y el otro se ve así como de fuego Este nos va a ayudar a invocar de forma especial a este de acá Y bueno pues esta carta es la que va a cambiar el juego competitivo por completo Entonces se va a utilizar no solo en la estrategia de Branded sino en todo tipo de estrategias Y es una fusión que permite tomar los materiales, enviarlos desde la baraja al cementerio Y pues bueno eso siempre ha demostrado que ha sido muy muy útil Branded Sword, esta no se usa mucho Este Branded Retribution, este es como un Soleil Warning Si es que controlamos un monstruo de fusión Y pues bueno Fallen of Albas, que este es el dragón Este dragón nos permite incluso llegar a fusionar con los monstruos del oponente El único costo es descartar una, me parece que es una carta, una carta cualquiera Albion, The Shrouded Dragon Este también nos puede ayudar a enviar algunas magias o trampas de Branded al cementerio Este también es una reimpresión muy importante Flor de Lis, Red Ice Darkness Metal Dragon Ya un poco más conocido Este es el Kaiju de Luz Muy útil también para quitarse monstruos problemáticos Y bueno vienen algunos también varios monstruos que sirven para la estrategia de Dragon Link Como este que es Chaos Dragon Levianero Este es el Kaiju de la oscuridad, también es muy bueno Artifact Sight Y bueno este también es el dragón blanco, White Booster Este también es para estrategia Dragon Link Y es como la contraparte de este del Black Dragon Cold Serpent Entonces estos dos se trabajan en conjunto Y bueno este también es un buscador más que nada de dragones Este Keeper of Dragon Magic también nos ayuda a buscar magias que digan fusión o polimerización Summoner Mount Y bueno también esta baraja trae varias, varias hand traps Entonces una de las hand traps más usadas en este formato es esta de aquí Ghost Ogre and Snow Rabbit Effect Veiler también muy bueno Es una hand trap muy utilizada Omni Dragon Branded Lost Este también nos va a ayudar mucho en la estrategia de Branded Branded in White nos va a ayudar a invocar lo que son fusiones Pero tienen que mencionar a Fallen of Albas Y los materiales los vamos a tomar desde la mano, campo o removiéndolos desde el cementerio Branded Bone Este nos va a ayudar a invocar un Fallen of Albas que esté removido Fusion Gate también muy nostálgica para invocar fusiones Fusion Recycling Plant Fusion Sustituto Gold Sarcófagus también muy buena reimpresión Y pues bueno esta es una de las mejores reimpresiones que es Pot of Extravagance En la receta que vamos a armar la vamos a utilizar bastante porque es prácticamente robar dos cartas Y Called by the Grave esta es una carta muy buena actualmente solo está limitada a una Y pues Dark Ruler No More una carta excelente para cuando vas segundo Luego viene Screams of the Branded, Judgment of the Branded, Necrofusion Back to the Front también muy buena y pues bueno también la vamos a usar en nuestra estrategia Warning Point, There Can Be Only One Este también es un Floodgate Prácticamente solo puedes controlar un monstruo de cada tipo La Barrera Dimensional, esta nos ayuda contra estrategias ya sea Rituales, Fusión, Syncroquiz YZ o Péndulo, Viking de Dragon, Titanic Land de Ash Dragon Este se usa mucho en la estrategia Shadow Invoked Dogmática Brigrand de Glory Dragon y luego está Spring de Iron Dash Dragon Albion que también es el Branded Dragon nos va a ayudar a invocar monstruos de Fusión Y bueno ya llegamos a la parte pues de los Tokens Pues bueno está primero Albas de Shrouded Ahí Albas como tristeando Entonces está Eclesia también, Eclesia la Exiliada Y si se dan cuenta estas dos cartas como que están en el mismo lugar Tanto Eclesia como Albas están en el mismo lugar debajo de un esqueleto Junto a una fogata Entonces muy curioso con este arte Y bueno vamos a pasar con el otro token de Tribrigada Aquí están me parece que son pues bueno varios de los monstruos de los Tribrigada Virtuos Vestals El último que es Aluver el Dogmático Y Aluver el Dogmático Aluver es sin duda una de las cartas con las que podemos reforzar muy bien esta baraja estructurada Pero actualmente su precio está por las nubes Así es que seguramente nos esperaremos a una reimpresión Y bueno pues ya por último vamos a ver rápidamente este Tal vez no se va a alcanzar a ver por completo Pero bueno aquí están los dos dragones que les comentaba Es un campo de centro Perdón un mat de papel Y pues bueno también viene como ya es clásico en estos tipos de barajas Pues algunos combos ¿no? De cómo se puede usar Cómo puedes llegar al monstruo jefe Pues bueno algunas de los buscadores Las cartas más importantes y todo eso ¿no? Pues aquí una pequeña historia ¿Qué? Bueno vamos a empezar con los monstruos Y vamos a empezar con tres copias de Spring and Skid Este es importante porque es el principal buscador de lo que es Branded Fusion Cuando se invoca de forma normal o especial Puede agregar una carta magia o trampa que diga Branded En este caso pues la que más nos va a importar es Branded Fusion Y pues bueno también tiene otro efecto de que si controlamos una fusión que tenga como material a Fallen of Albas Este se puede invocar de forma especial Este va a ser nuestro principal buscador Y la verdad es que es una versión muy muy económica de lo que es Aluver Jester of Despia que pues ahora actualmente es una carta de más de dos mil pesos Después vamos a llevar tres copias de Keeper of Dragon Magic Este va a servir un propósito similar a lo que es Spring and Skid Entonces también nos va a servir para buscar a lo que es Branded Fusion Y también nos va a poder ayudar a invocar ya sea Fallen of Albas En boca abajo en modo de defensa Si es que está en el cementerio Y bueno en esta ocasión vamos a llevar dos Albions Este en alguna situación nos va a ayudar a recuperar una magia Branded Fusion Desde el cementerio Y pues bueno el principal material de nuestras fusiones que es Fallen of Albas Que pues la verdad se puede jugar a uno Pero eso nos podría meter en algunos problemas Si es que nos lo remueven y ya no tenemos manera de regresarlo La baraja tiene muchas maneras de regresarlo Ya sea la baraja, regresarlo del destierro Este tiene el efecto de que puede ser utilizado para fusionar Para activar ese efecto tenemos que descartar una carta Es decir lo invocamos al campo Descartamos una carta Y hacemos fusión con alguno de los materiales del oponente Luego pues vamos a llevar también dos copias de Mercurier Tribrigada Este nos va a ayudar a negar efectos de monstruos Si es que controlamos un monstruo de fusión Que mencione a Fallen of Albas como material Y también este es muy importante su efecto De que cuando es removido Podemos agregar a la mano un monstruo que mencione a Fallen of Albas Y bueno ya vamos a empezar con las que solo llevamos una copia Artifact Sight Lo vamos a usar sobre todo para tratar de bloquear las invocaciones del extra deck del oponente Y bueno vamos a llevar dos Kaijus Por sobre todo si algún Drytron se quiere pasar de lanza O bueno en general cualquier otro monstruo fuerte Muy no sé un negador o algo Nos sirve mucho para deshacernos de esos monstruos muy problemáticos Y bueno ya pasando a lo que son las Hand Traps Pues vamos a llevar tres copias de esta Que es una de las mejores Hand Traps del formato Que es Over and Snow Rabbit Y bueno vamos a llevar dos copias de Bailer Que también es muy útil en algunas situaciones Y pues vamos a pasar a lo que son magias y trampas En cuanto a Branded Fusion Pues esta es nuestra carta que siempre vamos a tratar de buscar Para invocar a las fusiones Pues sobre todo a nuestro monstruo jefe Entonces muy útil y pues vamos a llevar tres Entonces esta nos sirve para fusionar Mandando los materiales desde el deck hacia el cementerio Y bueno también tiene el otro efecto de que nos bloquea Después de que lo activamos nos bloquea a hacer solo invocación por fusión Luego vamos a llevar un Branded in White Que este nos va a ayudar para fusionar Utilizando desde me parece que es mano, campo y cementerio También si la utilizamos para usar el efecto de Fallen o Falvas Que Fallen o Falvas tenemos que descartar una carta Si descartamos esta se va a setear de forma inmediata en el campo Y bueno este Branded Bond nos va a ayudar a invocar de forma especial a Fallen o Falvas Si es que está removido Y si también la utilizamos para activar el efecto de Fallen o Falvas Se va a setear Y vamos a llevar una de este que es Branded Retribution Esta carta nos va a ayudar Más bien va a funcionar más o menos como un negador de magias, trampas O efectos de monstruos que incluyan una invocación especial Y para eso vamos a regresar un monstruo de fusión Que controlemos desde el campo O si no dos monstruos de fusión en el cementerio Que mencionen a Fallen o Falvas Los vamos a regresar al deck o el extra deck Y también si esta carta está en el cementerio La podemos remover y vamos a seleccionar una carta Ya sea magia, trampa, Branded en el cementerio Y la vamos a agregar a la mano Entonces esto también nos puede ayudar a recuperar Branded Fusion De el cementerio a nuestra mano Y vamos a llevar una copia de este que es Branded Sword Y este nos va a permitir invocar muchos tokens Tantos como un número de cartas de magia o trampa Branded Que desterremos del cementerio Y bueno tiene otro efecto de que lo podemos remover del cementerio Seleccionar uno de los monstruos desterrados Que sea Fallen o Falvas o que lo mencione Y agregarlo a la mano Y bueno vamos a llevar por último esta que es Branded Lost Que este nos va a ayudar a proteger los monstruos Bueno a asegurar prácticamente lo que es la invocación por fusión De nuestros monstruos Ya que no pueden ser negados Y también cuando activamos efectos de monstruos de fusión El oponente no puede activar nada en respuesta Entonces digamos que sirve como Magical Meltdown Pero en este caso para Branded Y bueno también tiene otro efecto De que cuando se hace una invocación por fusión Podemos agregar un monstruo Ya sea Fallen o Falvas O un monstruo que lo mencione De la baraja a la mano Entonces también nos ayuda mucho A lo que es la recuperación de recursos O generación de recursos Y bueno pues ya vamos a pasar con lo que es más genérico Nos vamos a ir con 3 Pot of Extravagance Que es una excelente reimpresión en este set En esta baraja Y pues bueno que la vamos a utilizar bastante Después también 3 copias de Dark Ruler No More Que también es igual para prácticamente Si ya nos dejaron un campo establecido muy complicado Por ejemplo Drytron O no sé Tribbrigada Cualquier no sé incluso Sword Soul Cualquier cualquier campo Con estrategias muy basadas en efectos de monstruos Con esto apagamos todos sus efectos Todas sus negaciones Todas sus interrupciones Y el oponente no puede activar monstruos de efectos en respuesta Y bueno vamos a llevar también Back to the Front Para tratar de revivir alguna de nuestras fusiones Monstruos materiales O incluso también a Artifact Sight Que nos va a ayudar a bloquear Esta es la que nos va a ayudar a bloquear Las invocaciones especiales del oponente Desde el Extra Deck Y Gold Sarcófago Sobre todo para este de aquí Que cuando lo removemos Pues bueno ya nos puede ayudar a buscar un monstruo Ya sea este Fallen o Fallbas O que lo menciona Y por último bueno pues There can be only one Called by the Grape Que bueno es una carta excelente Para ir en contra de Hand Traps Bueno en el Extra Deck Vamos a empezar con este Que es Mirror Jade Que este va a ser nuestro monstruo jefe Cada game que usemos Branded Fusion Vamos a tratar de terminar Con este monstruo en el campo Y la verdad es que es muy poderoso Es tan poderoso Que solo podemos controlar uno de estos en el campo No podemos tener más de uno Y bueno tiene un efecto rápido De que podemos mandar una fusión Una fusión desde el Extra Deck que mencioné a Fallen o Fallbas Para remover un monstruo del oponente Sin hacerle Target Y cuando este monstruo deja el campo Va a destruir todos los monstruos del oponente Al final de la fase Y bueno para invocarlo Se requiere a lo que es Fallen o Fallbas Y ya sea un fusión Un Synchro Un XYZ O un monstruo Link Y lo importante de este Es también que el monstruo Que mandamos desde el Extra Deck Nos va a generar ciertos efectos adicionales Luego vamos a llevar también Tres copias de lo que es Lubeleon Entonces Lubeleon lo que nos va a permitir Es invocar un monstruo por fusión De nivel 8 o menor Y para activar su efecto Tenemos que descartar una carta Cuando este es invocado Pero para invocar ese monstruo Los materiales de ese monstruo Los tenemos que devolver Ya sea de los removidos O del cementerio A la baraja Bueno después viene Tres copias de Albion Albion es muy similar A este de aquí Que es Lubeleon En cuanto a su efecto Solo que para invocar El monstruo de fusión De nivel 8 o menor Vamos a remover O desterrar los materiales Desde la mano El campo O el cementerio Y bueno este tiene Otro efecto muy interesante De que cuando es mandado Al cementerio Ese turno Podemos Agregar O colocar Una magia O trampa Branded Desde el deck Entonces Este normalmente Se manda Al cementerio Con el efecto De este Y bueno Vamos a empezar Con esto Con Spring De Iron Dash Dragon Que en realidad Es una máquina Máquina dragón Pero bueno Este Lo que nos va a hacer Es ayudar A destruir Algunas magias O monstruos Que estén En la misma columna Una vez por turno Se va Se puede mover De posición En el campo Y destruye Todas las magias Y trampas Boca arriba O bueno Todas las cartas Boca arriba Que estén En esa misma Columna Tenemos este Otro de aquí Que este Cuando está en el campo No puede ser destruido Por batalla Y cuando lo controles Tu oponente No puede seleccionar Otros monstruos Con efectos Este gana 100 de ataque Por cada nivel De los monstruos Que fueron utilizados Para invocarlo Y tampoco es afectado Por los efectos activados De monstruos invocados Desde el extra deck Y bueno Estos tres Tienen un efecto Muy similar Que cuando llegan Al cementerio Nos van a permitir Agregar a la mano O invocar desde el deck Un monstruo Fallen of Alvas O en este caso De Titanic Land Un monstruo Dogmática Para el caso De Brigrand Es un Trio Brigada Y para Sprint Es un monstruo Spring Gans Entonces Muy bueno Este efecto También para el recovery Y recuerden Que todos estos efectos Se pueden activar Con Si es que los mandamos Como costo Para el efecto De Mirror Jade Bueno Ya invocamos Nuestro campo Ya tenemos aquí Nuestra baraja Nuestro extra deck Y vamos a empezar Con los combos De Branded Fusion Que son Pues bueno Es la carta más relevante De esta De esta baraja estructurada Entonces vamos a empezar Con el combo De una carta Esta carta va a ser Pues Branded Fusion Vamos a Para empezar Este combo Pues la vamos a activar Vamos a Invocar A lo que es Este que es Albion Para invocar a Albion Necesitamos un Fallen of Alvas Y un monstruo de luz Entonces Lo tenemos que mandar Desde La mano Campo O baraja Los materiales Los tenemos que mandar Al cementerio Entonces en este caso Como es un combo De una De una carta Pues los vamos a mandar Desde el deck Entonces vamos a mandar A Fallen of Alvas Aquí está Al cementerio Y pues también A monstruo luz En este caso voy a seleccionar Cualquiera Puede ser No sé Este Puede ser este No sé El que sea En este caso No es Muy relevante Entonces Ya mandamos Ahí los dos Materiales Ahora sí Vamos a invocar Por fusión A Albion Entonces Ya una vez Que se resolvió Branded Fusion Pues ya la mandamos Al cementerio Y ahora sí Vamos a activar El efecto De Albion Entonces Albion Nos va a permitir Invocar un monstruo De nivel 8 o menor Removiendo los materiales De igual mano Campo O cementerio Entonces Vamos a Invocar O tratar de invocar A lo que es Mirror Jade Que es nuestro monstruo Jefe Entonces Mirror Jade Nos pide Un Fallen of Alvas Y un Ya sea fusión Synchro Y Z O Link En este caso Vamos a enviar Un fusión Entonces Fallen of Alvas Está en cementerio Lo vamos a remover Y Albion Está en campo Igual lo vamos a remover Y de esta manera Va a llegar Nuestro Mirror Jade Nuestro monstruo jefe Entonces Ese es el Primer combo Es un combo De una sola carta Y nos está dejando De inmediato A nuestro monstruo jefe Ahora Hay una variante Del combo anterior En la que Solo necesitamos Branded Fusion Y Back to the Front Ambas de estas cartas Las llevamos a tres copias Por lo que Esta combinación Pues va a ocurrir De forma muy Muy cotidiana Entonces En este combo Lo que vamos a hacer Es dejar a nuestro monstruo jefe Y En el próximo turno Vamos a bloquear La invocación Desde el extra deck Del oponente Entonces Vamos a empezar Rápidamente Por activar Branded Fusion Vamos a hacer Exactamente lo mismo Solo que En esta ocasión Bueno vamos a mandar A Falen o Falvas Y pues en lugar De el Kaiju Que mandamos De luz Vamos a mandar A Artified Sight Entonces Estos dos Los vamos a mandar Para pues poder Invocar A Lubeleon Lubeleon Que pide Un Falen o Falvas Más un monstruo de luz Entonces Va a llegar Y vamos a activar Su efecto Para invocar A nuestro monstruo jefe Que es este de aquí Entonces Vamos a remover A Falen o Falvas Vamos a remover A este Albion Y pues va a llegar Nuestro monstruo jefe Ahora Back to the Front Lo vamos a setear Y vamos a ceder turno En cuanto En cuanto podamos Vamos a activar Back to the Front Para revivir A Artifact Sight Entonces Artifact Sight Cuando es invocado En el turno Del oponente Bloquear las invocaciones Especiales Desde el Extra Deck Durante ese turno Entonces Lo dejamos en defensa Activamos su efecto Y Pues Tenemos Una Interrupción Para remover Y Tenemos también Bloqueado al oponente Para que no pueda Usar su Extra Deck En el segundo combo Vamos a requerir Branded Fusion Y cualquier otra Carta Esto puede ser Cualquier carta Aquí puse un Dark Ruler No More Pero en realidad Puede ser cualquiera Y Este combo Lo vamos a empezar Activando Branded Fusion Y en esta ocasión Nos vamos a ir Por Lubeleon Lubeleon pide Un monstruo De oscuridad Más un Fallen of Alvas Entonces vamos a mandar Los materiales Desde el Deck Hasta el cementerio En este caso Fallen of Alvas Y pues Un monstruo Oscuridad Que aquí estoy Igual poniendo Cualquiera Que es Este caillo Lo vamos a Mandar al cementerio Y pues Y pues bueno Vamos a resolver Nuestro Branded Fusion Llega Albion Perdón Llega Lubeleon Se va Branded Fusion Al cementerio Ahora Ya que llegó Este Lubeleon Vamos a activar Su efecto Para activar Su efecto Necesitamos Descartar Una carta Entonces Vamos a Descartar Y vamos a Hacer una Invocación Igual De un monstruo De fusión De nivel 8 O menor Desde El extra Deck Pero en esta ocasión En lugar de Remover los Materiales Los vamos a Devolver al deck Entonces vamos a Seleccionar Nuevamente A Mirror Jade Que es nuestro Monstruo Jefe Y pues bueno Vamos a Devolver Tanto A Fallen of Alvas Y lo vamos a Devolver al cementerio Perdón Lo vamos a Devolver a la Baraja Y también A este Lo vamos a Devolver A la Baraja Y Ya estaría Llegando El Mirror Jade La diferencia Con el combo Anterior Es donde Termina Alvas En esta ocasión Alvas Termina En el deck Y esto es Importante Porque hay Algunas recetas Que solo llevan Un Fallen of Alvas Entonces es Importante Estar regresando Fallen of Alvas A la Baraja Para que Si nos sale En algún otro Turno O logramos Recuperar Branded Fusion Lo podamos Seguir Utilizando Ya que Branded Fusion Pues normalmente Es desde Tenemos que mandar Desde el deck Mano O campo Al cementerio Si solo tenemos Una copia De Fallen of Alvas Y se queda Removida Pues bueno Eso ya nos va a Generar un problema Y pues En futuras jugadas Pues nos podríamos Quedar trabados Nosotros llevamos Dos copias Pero bueno También es importante Que sepan Esta posibilidad Ahora vamos a ver Una variación De el combo Anterior En el que Igual vamos a Terminar con Branded Fusion En la mano Aquí Noten que Empezamos con Dos cartas En mano Entonces Vamos a activar Branded Fusion Para seleccionar A Lubeleon Entonces Lubeleon Pide Lo que es Fallen of Alvas Y un monstruo De obscuridad Y en este caso En lugar de mandar El Kaiju De obscuridad Que mandamos Hace rato Vamos a mandar A Albion Entonces Albion Tiene Pues vamos Varios efectos Interesantes Pero Bueno Ahorita lo vamos A ver Entonces Ya invocamos A Lubeleon Nuestra fusión Se va al cementerio Y ahora Activamos Su efecto De Lubeleon Descartamos Nuestra carta Y vamos a Seleccionar A Mirror Jade Entonces Para Mirror Jade Vamos a Tener que Regresar Al deck A Fallen of Alvas Y al mismo Lubeleon Entonces Al resolver El efecto Bueno Pues vamos A tener Allá Nuestro monstruo Jefe Entonces Aquí el paso Adicional Que vamos A hacer Es Activar El efecto De Albion Albion Nos va a Permitir Enviar Un Fallen Of Alvas O Una magia O trampa Branded De El deck Al cementerio Entonces Vamos a Usar Ese efecto Y bueno Como la carta Lo vamos a Mandar Desde el deck Hasta el cementerio Este Albion Se va a ir Al fondo Del deck Entonces Vamos a Activar El efecto De Albion Y vamos A enviar Del deck Al cementerio A Branded Retribution La mandamos La mandamos La mandamos Regresamos A Albion Al deck Al fondo Del deck Ahora El efecto De Branded Retribution Es que Lo podemos Remover Para recuperar Una de nuestras Magias O trampas Branded Desde el cementerio La podemos Agregar A la mano Entonces La vamos A remover Y nos vamos A recuperar A Branded Fusion Para el siguiente Turno Bueno Ya que terminamos Los combos De Branded Fusion Bueno Algunos De ellos Vamos a Hablar Del Mirror Jade Entonces Ya una vez Mirror Jade Está en Campo Si es Nuestro Primer Turno Pues bueno Vamos a Esperar A que el Oponente Invoque Algún Monstruo Que Nos pueda Hacer Algún Daño Y pues Vamos a Activar Su efecto Para Activar Su efecto Tenemos Que mandar Desde el Extra De Un Monstruo Que Mencione A Falen Of Albas Hacia El Cementerio Entonces Aquí Tenemos Varias Opciones Una De ellas Es Albion Si Mandamos A Albion Durante El Final Del Turno Vamos A Poder Agregar Desde La Baraja A La Mano Alguna Magia O Trampa Branded Entonces Por Ejemplo Si Ya Tenemos Branded Fusion Nos Podemos Ir Por Ejemplo Por Esta De Branded Lost Y Ya Teniendo Estas Dos Pues Bueno Podemos Primero Activar Esta Proteger Por Nuestras Invocaciones De Fusión O Los Efectos De Nuestras Fusiones O Y Bueno También Después De Invocar Por Fusión Nos Podemos Añadir Más Magias O No Me Parece Que Es Un Monstruo Fallen O Falvas O Algún Monstruo Que Este O Este Y Bueno Estos Tienen Un Efecto Muy Similar Cuando Se Mandan Al Cementerio Pueden Invocar De Forma Especial Un Monstruo Fallen O Falvas O Cualquier Otro De Este Tipo Por Ejemplo Este Invoca Invoca O Añade A la Mano Un Monstruo Fallen O Falvas O Un Spring Gans Este Hace Lo Mismo Con Un Fallen O Falvas O Con Un Monstruo Este Trebrigada Entonces Bueno También Nos Pueden Ayudar A Este Pues Bueno Añadir Cartas Para Nuestras Siguientes Jugadas Ahora Vamos A ver Un Combo Muy Similar A Los Primeros Que Hicimos Pero Aquí No Vamos A terminar Con Mirror Jade Vamos A Terminar Con Un Monstruo Que Va A Tener Bastante Ataque Y Va A Tener Cierta Protección Contra Los Efectos Activados De Monstruos Invocados Del Extra Deck Entonces Vamos Para Hacer Este Combo Necesitamos Branded Fusion Y Otra Carta Entonces Vamos A Empezar Por Branded Fusion Aquí Vamos A Seleccionar A Lo Que Es Lubeleon Para Lubeleon Necesitamos A Falan Of Albas Y Un Monstruo De Oscuridad Entonces En Y Vamos A Invocar A Lubeleon Ahora Ya Que Resolvió Vamos A Activar Su Efecto Efecto Del Lubeleon Vamos A Descartar Una Carta Y En Esta Ocasión Como Les Dije No Vamos A Seleccionar A Mirror Jade Sino A Este De Aquí Que Es Titanic Land De Ash Dragon Ahora Para Invocarlo Necesitamos Devolver A La Baraja Un Monstruo Falen Of Falvás En Este Caso Albion Cuando Está En Cementerio Se Llama Falen Of Falvás Entonces Vamos A Seleccionar A Este Que Es Falen Of Falvás Y Un Monstruo De 2500 O Menos De Ataque Que Es Lo Que Nos Pide Este Perdón 2500 O Más De Ataque Entonces Lo Que Nos Pide Este De Titanic Land Entonces Vamos A Seleccionar Estos Dos Estos Cada Uno De Estos Es Nivel 8 Entonces Juntos Suman 16 Entonces Lo Vamos A Regresar Este Al Extra Deck Y Este Al Deck Y Vamos A Invocar A Titanic Land Entonces Este Tiene El Efecto De Que Va A Ganar Ataque Igual A La Suma De Los Materiales Utilizados Por 100 Entonces Estaría Ganando 800 Por Cada Monstruo En Este Caso Serían 1600 En Total Para Tener Un Ataque De 4100 Entonces Es Un Ataque Pues Si Muy Grande Y Además Tiene Esta Protección De Que No Es Afectado Por Los Efectos Activados De Monstruos Invocados Desde El Extra Deck Entonces Pues Si Va A Ser Un Monstruo Con Mucho Ataque Con Una Protección Muy Buena Y Pues Bueno Que Además Cuando Se Vaya Al Cementerio Vamos A Poder Invocar Desde El Deck Un Monstruo Fallen Of Albas Bueno Pues Ya Vimos Algunos Combos Que Utilizamos Branded Fusion Pero Que Sucede Si No Tenemos A Branded Fusion En El Primer Turno Pues Bueno Vamos A ver Algunas Maneras De Añadir Nos A Branded Fusion Entonces Una De Fusión Que Mencione A Fallen No Falvas Pues Lo Podemos Invocar De Forma Especial Entonces Aquí Partiendo Del Hecho De Que No Tenemos Branded Fusion Pues Bueno No Lo Vamos A Este Caso De Spring Gun Skid Después De Que Añadimos Branded Fusion Pues Bueno Tenemos Que Regresar Una Carta A El Fondo Del Deck Eso No Lo Pide Al Uber Jester Of Despia Entonces Pues Bueno Digamos Que Para Utilizar Su Efecto Necesitamos Una Carta Más En La Mano Porque Porque Si No Digamos Que Solo Tenemos A Spring Skid Lo Invocamos De Forma Normal Activamos Su Efecto Nos Añadimos Branded Fusion Pero Para Que Termine De Resolver Su Efecto Tenemos Que Regresar Una Carta De La Mano Al Deck Entonces Pues Bueno Prácticamente No Nos Sirvió De Nada Porque Pues Terminamos Sin Branded Fusion Entonces Bueno Ese Es El Funcionamiento De Esta Carta Y Su Principal Diferencia Con Al Uber Jester Of Despia Y Bueno En Esta Baraja Y Otra Manera De Agregarnos A Branded Fusion Y Es A Través De Este Keeper Of Dragon Magic Este Monstruo Cuando Se Invoca De Forma Normal O De Forma Especial Vamos A Descartar Una Carta Y Nos Va A Permitir Agregar Una Ya Sea Polimerización O Fusión Entonces En Realidad Este Es Un Buscador De Incluso Nos Podría Buscar Destiny Fusion O Cualquier Otra Fusión En Este Caso Pues Nos Vamos Por Branded Fusion Y Pues Eso Es Todo Es Igual Más O Menos Que Spring Gans Kit Tenemos Que Tener Una Carta Adicional Para Poder Activar Su Efecto Y Agregarnos A Branded Fusion Si No La Tenemos Y Solo Tenemos Esta Carta Y La Invocamos De Forma Normal Pues No Tenemos Cartas En Mano Simplemente Llega Y Nos Agrega A Branded Fusion No Pide Ningún Requerimiento Ni Nada Más Pero Bueno Esta Es Otra Manera De Agregarnos A Branded Fusion Este Además Tiene Otro Efecto En El Que Yo Puedo Revelar Un Monstruo De Mi Extra Deck Y Si Hay Uno De Los Materiales Que Están Listados En Esa Fusión En El Cementerio Pues Puedo Setear Ese Monstruo Entonces En Este Caso Pues Todos Nuestros Monstruos Del Extra Deck Mencionan A Fallen Of Albas Entonces Si Por Algún Motivo Está Fallen Of Albas En Cementerio Pues Bueno Lo Podemos Regresar Para Acá Y Pues Bueno Ya Incluso Lo Podríamos Utilizar Como Material Para Branded Fusion Y Pues Bueno Eso Sería Todo Por Esta Ocasión Te Pido Que Vamos A Ir Incrementando Poco A Poco Y La Vamos A También Ir A Probar A Nuestros Locales Entonces Si Te Interesa Pues Bueno Seguir O A lo Mojor Estás Interesado En Continuar Dándole Soporte Metiéndole Invirtiéndole A Esta Baraja Pues Bueno Seguramente Aquí Vas A Encontrar Mucha Información Que Será De Utilidad Así Es Que Nos Vemos En El Próximo Jugenbox